Me quiero agradecer porque ustedes nos han colaborado mucho, me quiero agradecer mucho por eso, porque el beneficio que ustedes nos dan es mucho más. O sea, nos ayudó mucho en vestir para nuestros hijos, para los zapatos, y económicamente para nosotras, por lo menos para mí, porque soy madre soltera, y a la vez papá y mamá para mis hijos. Le agradezco mucho eso a ustedes, muchas gracias. Ojalá que vuelvan otra vez nuevamente a San Antonio. Gracias. Muchas gracias.